¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alba! ¡Oye, Luchito Alba! Amor de adolescentes Como un juego y nada más Amor de adolescentes Ilusiones de la vida Muy enamorados Juramos querernos Juramos amarnos Para nunca olvidarnos Muy enamorados Juramos querernos Juramos amarnos Para nunca olvidarnos Amor de adolescentes Una ilusión y nada más Capricho de niños De niños enamorados Así se empieza Mari Y luego decimos Que el primer amor no se olvida Tal vez El amor de colegial Pura fantasía Ilusiones ¡Ajá! Arriba la manito Mi gente bonita De todos los manos ¡Oye, Mari! Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más Muévete un poquito más ¡Ajá! ¡Ajá! Una ilusión y nada más Esa fue nuestra historia Una ilusión y nada más Un capricho de amor Un capricho de niños De niños enamorados Sin que nadie acepte Acepte nuestro amor Un capricho de niños De niños enamorados Sin que nadie acepte Acepte nuestro amor Aunque no lo crea Esta es mi historia Mi historia de amor Cuando a un niño vivir Inocentemente Muy ingenuamente Me enamoré de ti Sin pensar en mi dolor ¡Se baila, se goza! ¡Como muchachos me dan pasión! ¡Arma! ¡Vamos, Mari! ¡Vamos, Mari! ¡Gosa, goza! ¡Roma Ayana Rivera! ¡Sírvete lleno, sírvete lleno! ¡Oye, Pedro Alvarado! ¡Un patrito más! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Así, así, sí, sí! ¡Así, sí, sí, sí! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Así, sí, 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 sí! ¡Juancito Hondurillo! ¡Y Rebelde Morino! ¡La gente de Moro! ¡Y ahí está nuestro amálico trino! ¡Mírenla! ¡Qué bonita, majestuosa! ¡Qué bonita, majestuosa! ¡Qué bonita, majestuosa! ¡Cómo brinda, cómo goza, cómo se vacila! ¡Sí! 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 ¡Qué bonita, majestuosa! ¡Sí! ¡Sí!